Digo que lo que mi gente, esto es como dice el título y sin mucho preámbulo no amo. Santiago Matías dice que no asistirá a citatarios de comisión de espectáculos públicos. Aquí les dejo parte de lo que él publicó en sus cuentas de Instagram. El CEO de Arofoque Media Group, Santiago Matías, anunció que no acudirá a la reunión solicitada por la comisión de espectáculos públicos para hablar sobre los contenidos de su programa en la plataforma digital de YouTube. A través de una carta enviada al empresario, la cantidad explicó que la conversación se basará sobre los contenidos del programa que realizan y su aspecto en la juventud dominicana. Bueno gente, por aquí les dejo las palabras de Arofoque. Pero yo no voy a pedir disculpas tampoco por todo lo que dije ese día, por ninguna palabra que dije ese día, sea obsceno o no, porque es algo que siento de corazón por cada una de las personas de las que me expresé ese día. No voy a pedir disculpas por eso. Yo siento cada palabra, cada cosa que dije en mi corazón de cada una de esas personas que han tratado de enlodar la imagen de esta empresa, la imagen de Santiago Matías. Hay un caso que ha tocado la sociedad dominicana, hay un caso que ha tocado varias familias, y han querido meterme de cabeza en ese caso, tratando de decir que he usado influencia en ese caso, porque quieren la posición número uno de Arofoque Radio como plataforma sin trabajar.